el siguiente vídeo es hype no no las respuestas no voy a bajar porque imagino que esté alto bueno yo no lo puedo oír voy a poner un poquito de brumen porque si no digo nada tampoco puedo analizar lo triste que es la música a mi gusto un gato yo me explico me interesa y me ayuda a la carga de los problemas así que, ¿cuál es nuestra siguiente paso, tío? es fácil saber estás bien? no estoy bien aquí, para ti una blanca? Vendrá más en junio, ese es lo primero que me cabreó realmente, obviamente seguimos sin tener nada de temas de fechas, solo especifican Playstation 4, se sabía desde el principio que este juego saldría primero en Play 4 y probablemente luego en el resto de cosas, de plataformas todavía no sacan a ningún personaje más allá de los que salen en la primera hora de juego la primera hora, recordad que hace 5 años que sacaron el primer trailer del juego con gameplay y en estos 5 años seguimos estando en el mismo punto del juego si es que se están peleando Naru y Siba, bueno, están jugando, no peleando seguimos estando en el primer sector, esto que se ve del nuevo personaje, como saltan para ir a los sectores, es literalmente, imagino, el acceso al nuevo, al primer sector, al sector 8, sí, de hecho están indo hacia el sector 8, con lo cual tiene todo el sentido mola el diseño de Gish, lo reconozco es curioso que no hayan cogido una de las, por ejemplo, la Bombing esa canción, la Bombing, porque es justo la que tendría que estar sonando en este punto y meter un remix haría que tirases de nostalgia para adelante y te diese hype pero no, han puesto una nueva el gameplay parece que es Final Fantasy XV podemos ir cambiando entre personajes, mira, aquí se ve Tifa, con lo cual sí que, este taller no me había fijado sí que están enseñando algo más allá del sector 8 esto pasa justo después de la primera hora de juego, así que estamos en la segunda hora de juego pero no se ve a Tifa, en ningún momento de esto he visto que alguien diga que salga pero mira, sí que está ahí sí que desde el principio manejas un único personaje y en el resto los vas intercalando como tú quieras puedes pasar a controlar a otro de los personajes esperemos que sea más estilo Kingdom Hearts 3 que Final Fantasy XV sí, es todo tan Final Fantasy XV es lo que a mí me destruye el hype por este juego, totalmente mola que los enemigos son los originales mola las cosas esas voladoras sin sentido están por ahí los tres generos y la ambientación, está chula los gráficos, no se puede decir nada al respecto está todo bastante bien interfaz, mira, podemos ver cosas de la interfaz y no las vuelven a cambiar otra vez está en objetos que son un shortcut no mola y no mola nada lo exageradamente femenino que es Cloud no mola nada no es que fuese el culmen de la masculinidad pero si me decís que este personaje está representando a una mujer si le tapáis el resto y solo enseñáis la cara esta es una cara de mujer, yo no vería ningún atributo masculino aquí ninguno hasta parece que lleva los labios ligeramente pintados lo que imagino que haga la parte del travestismo muy bien hecha quedará muy bien las cosas como son entre el pendiente no sé, la poca barba bueno, la inexistencia total de barba es algo normal en el personaje pero claro con el resto de rasgos el que no tenga ningún atributo masculino choca y en general la cara que sea tan tan femenina queda raro no sé pone el pelo rosa y Sliding sí también recordad que a Tetsuya Nomura le dijeron haz Claude en femenino y eso fue como hizo a Lightning literalmente él mismo lo reconoció dice a Claude en femenino y ya está habrá que acostumarse ya al menos no está tan exageradamente tirillas como en el primer trailer en el primer trailer tenía un tercio menos de brazos y de hombro lo que hacía que fuese ridículo porque está llevando una espada gigante y que estuviese llevando una espada gigante y fuese con los sobacos depilados y sin brazo rompía la inmersión totalmente del juego al menos a mi gusto no, es que dices no se supone que es un personaje súper épico seguimos avanzando esto sí que es un pelín más avanzado es cuando ya te intentas volver a después de la escena del travestismo y todo eso después del mercado muro este supongo que sea el monstruo que hace grrrr y se pega oleajes por la espalda y se mete cebollazos de vida se hace más daño el suelito le han cambiado el diseño no se llega a ver mucho más de él pero lo que es visualmente el juego está bien eh, las tortugas ninjas utilizan pistola de agua los enemigos y todo eso está muy bien hecho en eso sí que veo que visualmente como decía en gráficos en ambientación los enemigos parece que han cogido exactamente los enemigos que había lo ridículamente absurdos que eran algunos de sus diseños y los han dejado exactamente igual chapo en ese aspecto sí, también el aspecto del de noctis no me sé el nombre era un poco los límites molan no me acostumo mucho a ver a barro con gafas de sol y esto es justo el mira, hablando de enseñar demasiado en los trailers cuando se cargan un pilar esa es la bomba me imaginaba que sería eso es que no me he parado a ver el trailer con mucho detenimiento lo tengo muy bien y aquí tenemos el mayor cambio el culo de Sephiroth eh, si habéis visto el juego original sabréis que Sephiroth todo lo de teóricamente está muerto y o está muerto o está desaparecido no se sabe nada de él entonces estás todo el rato jugando con ¿será verdad que todavía está por ahí? ese será un gran cambio esto es lo que he visto que alguna gente algunos fans lo tienen muy preocupado y muy cabreado ya que si cogen y cambian esto si realmente te encuentras a Sephiroth en este punto de la historia la historia del juego estará bastante cambiada en muchos aspectos ya te romperán el tema de encontrarte con Sephiroth en el momento auténtico en el barco el reveal yo imagino que esto sea una alucinación y creo que por eso no hay que preocuparse demasiado simplemente sabemos que Cloud está un pelín tocado en muchos aspectos y con lo que pienso que esto es una simple alucinación y no hay nada de lo que preocuparse demasiado ya que estaría muy fuera de lugar salvo que esto sea un evento totalmente diferente pero nos han dado a entender con lo que acabamos de ver hasta aquí la explosión de lo del pilar si os fijáis estamos viendo a excepción de el que ese es el primer jefe nos han llevado con a Eris el primer encuentro el segundo cuando ya están yendo hacia lo del pilar con lo cual ya vemos que vamos avanzando hacia ese punto con lo que podemos entender perfectamente que eso ese momento de la explosión aquí tiene que ser bueno lo que intenta enseñar el trailer es eso que está cuando esa explosión pero luego si nos fijamos nos está poniendo cuando la primera explosión de el reactor 8 yo imagino que si recordáis en el primer reactor en la primera misión hay un momento en el que a Cloud le entra una neura nada más empezar el juego estoy hablando cuando van a poner la primera bomba y se medio desmaye y le aparecen unas voces que dicen es algo más que un reactor y aquí Sephiroth le está diciendo ¿puedes soportar ver sufrir al planeta? con lo cual es muy posible que después en la primera bomba tenga esa especie de flashback de Sephiroth con lo cual imagino que no tenga ningún gran problema en la historia y realmente no aparezca Sephiroth si te paras a mirar la teoría tal y como está puesto justo en este momento a pesar de que dan a entender con el evento de Aerys el orden que es más avanzado y es lo del pilar esto tiene pinta que es la primera explosión y vale ya está un minutito y no hemos avanzado nada del gameplay no hay mucho que realmente analizarnos se llega a ver si será muy Final Fantasy XV tanto como todos nos tememos o no pueden ponerte las músicas clásicas que quieran no me llega ninguna cinco años han destruido totalmente el hype de este juego así en este punto sí que ibas con Tifa está diciendo que leches hace 2000 puntos de vida ¿qué? al menos tenemos barra de maná ya sabemos que eso oh dios me trae unos recuerdos del Final Fantasy XV tenebrosos esto una barra de maná como sea con teletransportes y con cosas le pueden haber cuadriculado un par de atributos la mandíbula o algo así para hacerlo más masculino así fácilmente es que fijaos la cara aquí cuando se sorprende bueno teóricamente Claude tenía 17 años también ese es un pequeño problema que era demasiado joven con lo cual realmente también es medianamente feridigno que digas bueno un chaval de 17 años puede tener unos aspectos un pelín más femeninos pero bueno es que aquí es muy exagerado fijaos fijaos es más queda un pelín hasta ahora queda raro el hecho de que esté algo más musculado porque como tiene la cara tan femenina luego le ves esos hombros mucho del tamaño casi de su cabeza y dices te han pegado la cabeza ahí con photoshop bien aparte de eso no hay mucho más que comentar está muy muy al principio todavía no recuerdo haber visto en mucho tiempo el otro trailer con lo cual no puedo ver lo que han cambiado del tema del gameplay y de movimiento sí que veo que la cámara está igual me acuerdo cuando se iban moviendo por una parte de Midgard la cámara estaba igual y veías un espadón gigante y no veías bien el mundo está demasiado cerca para mi gusto está en el punto en el que está demasiado centrada y demasiado cerca tendría que estar o más lejos o más cerca y el personaje más hacia la izquierda para que fuese un estilo Resident Evil ¿qué fecha sale el juego? no tiene fecha no tiene fecha no tiene ni plataforma bueno ponen Playstation 4 es verdad ponen Playstation 4 ya están hablando de Playstation 5 con lo cual igual sale en la Play 4 no se puede saber pero si realmente han hecho algo en estos 5 años tal vez en 1 o 2 años salga el primer episodio yo creo viendo esto lo que puedo pensar es tal vez saquen un episodio muy cortito comparativamente con lo que tendría que ser en plan igual solo Midgard ya veremos en el E3 que es donde este trailer lo que lo han hecho es para crear hype para el E3 si recordáis cuando anunció Square Enix hace 5 años que enseñaron el trailer del Final Fantasy 7 sus acciones subieron un montón con lo cual esto es para crear hype y tener contentos a los inversores es la razón por la que tenemos este trailer ni más ni menos como iba diciendo yo tal vez pienso dado que ponen el Playstation 4 y lo han hecho antes del E3 con lo cual en el E3 se rumorea que iba a haber una build jugable incluso y enseñarán más y tal vez están guardando cosas como Tifa tal vez no han querido enseñar a Tifa para tener la sorpresa en el E3 o porque quieren evitar el backlash en caso de que hayan censurado un poco sus atributos digámoslo así si esto es como yo me temo yo imagino en el peor resultado yo diría estamos en el 2019 en el 2021 primer episodio solo Midgard full precio full precio tal cual este salga justo cuando se está acabando Playstation 4 y salga como el Persona 5 simultáneamente en la plataforma vieja y en la nueva en ambos para conseguir ordeñar a toda la gente y tener las ventas máximas posibles y también así excusa para que la gente se compre el nuevo sistema porque vendrán que se verá mejor en el nuevo sistema ese yo considero que puede ser el peor escenario que nos podamos ver que tuviese solo Midgard sería muy corto recordad que Midgard viene a ser el 10% del juego original me sorprendería un escenario mucho más normal a ver voy a poner una musiquita de fondo algo porque estamos aquí parados un escenario mucho más normal sería también un 2021 y tal vez cerca del final del primer CD el primer CD es un buen momento para acabar el juego en fin sabéis lo que pasa no creo que sea un spoiler mencionarlo pero bueno sería un momento muy bueno para acabar el juego como tal pero no veo en absoluto que este juego vaya a tener tres partes no creo dado que después de 5 años siguen enseñando solo esto si aquí en este trailer hubiese estado un pelín mejor ordenado y enseñasen aunque fuese escenarios no gameplay sino escenarios del resto del mundo sí que me daría esperanzas para decir eh parece que han avanzado más y va a haber contenido pero o en el E3 nos llevamos una sorpresa o este juego va a tener 5 episodios eso me temo 3 lo veo difícil lo veo bastante bastante difícil pero bueno es tener un pelín más asequible tal vez en el 2020 solo Midgard dándoles un mucho menos tiempo en vez de en el 21 en el 20 y que sea solo Midgard sería un pelín más asequible y entendible si fuese en el 21 ya se esperaría que en un escenario más bonito que hubiesen hecho algo más algo más que eh solo Midgard a no ser que se pongan muy estilo exagerado en los episodios y vayan a hacer 10 episodios y digan no un episodio por año y son súper cortos y sean en plan 50 euros de Square Enix nos podemos esperar cualquier cosa y saben que van a ordeñar esto a lo bestia saben que Final Fantasy 7 lo pueden ordeñar como quieran lo podrían vender por minutos de juego como un eh de estos de pagar de móvil bien estos son el escenario peor que pienso y el escenario más positivo que pienso escenario un pelín más neutro no sé bueno el que he dicho sería uno un pelín más nuestro no creo que sea el mejor escenario posible el mejor escenario como decía el mejor escenario que podemos pensar es el año que viene y primer CD pero lo veo una epopeya que pase eso sinceramente veo una epopeya que el año que viene saquen el Final Fantasy 7 y con todo hasta el primer CD es el mejor escenario y no lo veo de ninguna manera escenario más neutro 2021 y tal vez hasta mitad tal vez hasta el Templo de los Ancianos o algo por ahí y escenario peor de todos 2021 y Midgar no se llega a ver mucho de los personajes en realidad en el resto el diseño bueno está un pelín actualizado la ambientación como digo mola los miembros de Avalanche molan Barret no me gusta demasiado el tema de las gafas Claude en movimiento mola en las intros no mola demasiado pero en movimiento cuando estás en gameplay no sé no luce mal con la ambientación a Barret no se le ve un pelín raro el tema de las gafas y en el resto más o menos bien también hay que reconocer que Claude es un personaje condenadamente difícil de representar no en el aspecto físico sino en el personaje como tal voy a poner en bucle sino el personaje como tal ya que recordad si habéis jugado al juego todos los matices de locura que tiene y era un personaje también bastante callado lo cual hacía que reflejases tú y vieses tú los aspectos de personalidad un poco como tú más quisieses y en este ya no hoy en día ya no se hace mucho el personaje el protagonista callado no se lleva mucho con lo que le van a tener que hacer hablar van a hacer que en momentos si está demasiado callado deslucirá no será como un juego de rol antiguo donde podrás proyectar tu personalidad en él por así decirlo y si habla demasiado la gente que esperaba cosas se había imaginado una personalidad de una forma no la verá así que es un personaje medianamente difícil aquí la única interacción que vemos es esta con Aeris y bien no hay mucho que analizar porque si literalmente simplemente pasa y dice ¿una flor? no parece que vaya haciéndose el chulo con lo cual no parece que le hayan cambiado la personalidad para que vaya en plan superhéroe por la vida es verdad el tema de los ojos parece que tiene Aeris los ojos más raros que él donde hay un primer plano de él creo que cuando la flor dice que o bueno creo que el mayor primer plano pero con la luz ahí no se va a ver la luz roja Aeris tiene unos ojos mucho más raros que él parece que tenga la infusión de macua Aeris uh que buena canción por el momento no sé tendrían que haber puesto un brillo morado alguna cosa algún reflejo raro como una chispa o algo así no he puesto estas canciones en este orden están sonando del Final Fantasy 7 por casualidad ya que está en aleatorio ¿ves? imagínense un trailer con esta música así da un poquito de hype si a Tifa la van a nerf seguro ¿cómo mejora el trailer con esta canción y no con ese rollo tecno cutre que le han puesto? muy bien y no se me ocurre nada más alguna opinión tenéis vosotros del juego por ahí vamos a ver el chat no me ves que no se ha estado guardando el chat oh maldita sea no lo he puesto en pantalla y no se ha estado viendo vosotros episodio cortito a 70 dólares seguramente en el peor de los casos hombre si son súper cortos estilo Hitman imagino que no sea tan 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 conozco a niñas de 13 años más masculinas que él ese piculo se debería apartar esto y seguir al cyberpunk bueno en el E3 veremos más hasta que no haya E3 es pronto para aventurar por mucho que hayan tardado 5 años en enseñar este minutito de juego es una buena noticia al menos que hayan dado hayan confirmado que vaya a haber algo en el E3 ya que si sacan el trailer antes además de subir las expectaciones tienen que sacar un trailer de verdad en el E3 nos vamos a esperar si esto lo hubiesen sacado si no hubiesen sacado esto entonces en el E3 hubiésemos tenido igual este trailer de un minuto pero habiendo sacado esto antes ahora ya sabemos que en el E3 y más cuando ponen more to come in June vaya a haber más ya enseñen un poquito más y tal vez si está la build jugable ya está bastante más avanzado y del tema del hype bueno por mucho que sea el Final Fantasy 7 5 años y un Tetsuya en humor haciéndole inútil y sobre todo la división de Square Enix controlando tan mal la empresa si no recordar todas las polémicas con el Final Fantasy 15 cancelando los DLCs a medio hacer tirando todo el trabajo por tierra el Kingdom Hearts 3 que también ha sido un pequeño estrelle no puede crear las mejores expectativas para este remake del cual sólo podemos esperar que sea bueno que sea bueno y no rompa las cosas buenas que tenía el original no se mee demasiado en él por hablar así en plata todos los capítulos con un traje de Chocobo es no una que esperas poquito yo ya cuando vi que estaba no muria dije vale Final Fantasy 7 no vamos a tener que esperar mucho para todos seguramente traje de Chocobo para todos muy bien pues para el Chocobo traje de Chocobo para el Chocobo traje de Chocobo dorado para el Chocobo básico DLC de Chocobo dorado ese son el tipo de cosas que nos podremos acabar reencontrando en este juego DLC de reserva sombrerito de Chocobo para Cloud y traje con un escote supermarcado de Chocolinda para todos los personajes femeninos siempre para cargarte bien la ambientación esa es la pregunta a ver si vemos algo del sistema de materias ojalá el sistema de materias era muy bueno a mi gusto es lo mejor de todos los sistemas de juego de todos los Final Fantasy era el mejor el Final Fantasy 7 era el mejor en el sistema de magias materias invocaciones la verdad así que esperemos que no lo toquen mucho el único que realmente el Final Fantasy que estuvo también muy bien fue el Crisis Core el Crisis Core es el de Zac igual me lío de nombre el de Zac quiero decir de la PSP ese el sistema de materias molaba el sistema de ataques también la personalización y posibilidades de ataque molaba en general está ahí mantuvo ligeramente el nivel muy bien pues aquí nos quedamos cuando salga el E3 veremos más esperamos que lo que veamos es algo bueno y mantenga y pueda dar un pelín de hype si es que eso es posible pero será difícil DLC para el sistema de materias muy bien pues estas han sido mis opiniones del mini trailer con gameplay del Final Fantasy 7 hasta la próxima más